Con Multagro en el mes de mayo quiso conmemorar el mes de la madre y con todas sus socias sorteó varios premios para resaltar la labor de la mujer más especial de la familia. Fue así que el pasado viernes 29 de mayo en las oficinas tanto de San Gil como en otros municipios se dispuso a seleccionar a las tres ganadoras de grandes premios. El primer premio fue un edredón, el segundo premio fue una plancha para el cabello y el tercer premio fue una cafetera. Lo mismo se ha hecho en todas las agencias, los sorteos se hicieron en días anteriores y el día de hoy cada una de las ganadoras se ha acercado a las agencias a reclamar sus detalles. La cooperativa Con Multagro se caracteriza por resaltar las fechas especiales del año pensando siempre en sus asociados. Que son importantes para nosotros y pues también incentivando el ahorro, la vinculación a nuestra cooperativa y dando a conocer cada día más la cooperativa y cada uno de los servicios que presta a la comunidad. Soy la feliz ganadora de un acolchado, gracias a Dios e invito a todas las personas que se asocien a Con Multagro porque es una buena cooperativa y soy una feliz ganadora. Es muy bonito acá para cualquier diligencia porque lo despachan a uno rápido y lo atienden muy bien.